Buah, Danny, on the beat, jeh, Wardos, Kushram, Negro Dola, jeh, bon mira Oh, my God, si nos miran llegar, dicen no, my God, si nos escuchan rapiar, dicen no, my God, con cara de what the fuck Dufando la casa con el daño en venta Dicen no, my God, si nos miran llegar, dicen no, my God, si nos escuchan rapiar, dicen no, my God, con cara de what the fuck Dufando la casa con el negro, el Javi y el Javi Dufando la casa con el daño en venta Escúcheme, mijo, antes de hablar yo me fijo, imposible que me salga de renglón, yo lo hago prolijo No tengo hijos y acá no te salvan y diez crucifijo Quiero ir pis a esta zona, entonces antes del trapo casi un barbijo El aire es tóxico, porque voy con los perros de guerra Una vez que entran, la puerta se cierra, nadie se va pa' afuera No sea iluso, ellos están esperando que usted se muera Y aunque usted no lo huela, le van a desaparecer hasta la última muela La calle está picante, inclusive hasta pa' Superman Mira mi nariz, símbolo que fui entrenado en Naganistán Tenga cuidado, voy a tener que ir a hablar con su mamá Usted recién terminó la escuela, es casi un menor de daño Usted quiere ser mejor, se cree el mejor, pero pa' ser mejor Hay que enfrentarse al mejor y es algo que usted no ha hecho De hecho, usted no lo he hecho, mi mano no estrecho, la suya deshecho Yo nunca me fui, me escondí pa' allá arriba del techo Nada me opaca, eso da lo por hecho Más que si nos miran llegar, dicen no Más que si nos escuchan rapear, dicen no Más que con cara de what the fuck Tumbando la casa con el daño en ventana Dicen no, más que si nos miran llegar, dicen no Más que si nos escuchan rapear, dicen no Más que con cara de what the fuck De manso con el negro, el cabi y el cadillac A mí solamente hablame, de lo que de verdad vale Nosotros lo hacemos así, te juro que no existen rivales Con el negro tamo al calle, partimos instrumentales No me hablen de metales, yo sí que conozco en la calle chacales Expresar al estudio pa' que sepa, que lo mío te molesta El respeto se respeta, lo tuyo es feca, lo mío es new Abrir a mi grupo y si quisiera, no todo es para las nenas A veces también se arco tema, donde lo mató a todos con auto Vamos a la casa, la nueva amenaza Sabes lo que pasa, lo hacemos bien Vamos a la casa, la nueva amenaza Nos juntamos y se separa tu crew Tala como más quieras, mis perros son de guerra Sueltos y sin correr Buscan nuevas presas, así que cuida tu crew Oh, my God, si nos miran llegar, dicen no My God, si nos escuchan rap, liar, dicen no My God, con cara de what the fuck Tomando la casa con el daño en ventral Dicen no, my God, si nos miran llegar, dicen no My God, si nos escuchan rap, liar, dicen no My God, con cara de what the fuck De marzo con el negro, el Javi y el Cadillac La, di, 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 la